... ... Dos y media de la tarde y la columna que se ha engrosado considerablemente, calculamos que alrededor de 2.500 personas comienza su caminata hacia el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, distante a dos cuadras y media de la Plaza Moreno. Hay una custodia policial prudente, pero tenemos entendido que no se van a producir incidentes, por cuanto la mayoría de los manifestantes, casi su totalidad, son docentes. Personal de la Policía de la Provincia procede a interrumpir el tránsito de vehículos para permitir que la caravana cruce la calle sin dificultades. Vemos en la cabecera de esta caravana a dos ofrendas florales que suponemos serán depositadas en el busto del maestro sanjuanino. Este es el frente del edificio del Ministerio de Educación de la Provincia y como ustedes pueden apreciar, ya la cámara lo está tomando, la caravana está arribando, quedan algunos rezagados, vemos carteles de la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, han venido representantes de casi todos los partidos. También vino una representación de la capital federal, del Centro de Nucleamiento Docente. Entrevistamos a uno de los dirigentes, por favor, positivo o negativo el acto. Y entendemos que es sumamente positivo, dada la cantidad de educadores que se ha hecho presente y que están representando la voluntad de toda la docencia argentina de continuar en esta lucha por una recuperación de la escuela pública, por sueldos dignos adecuados a la función que están cumpliendo y por una previsión adecuada también a la función que han cumplido los educadores. Vale decir que la jubilación sea un premio y no un castigo como se efectuó hasta en este momento. Gracias. Un camión policial está patrullando de manera tal de no permitir que se produzcan incidentes. Nosotros nos mantenemos en el lugar. Un grupo de la Guardia Infantería de la Policía de la Provincia baja suponemos que para reprimir el pequeño intento de manifestación de los estudiantes secundarios. Reiteramos que el personal docente se ha retirado en orden y solo quedan en el lugar manifestantes que se han declarado estudiantes secundarios. Se arrojan piedras, carga la policía en este momento. Se arrojan gases lacrimógenos y los manifestantes inician una carrera. Se han caído algunos de los manifestantes. Se arrojan desde balcones de edificios vecinos algunos proyectiles. Como ustedes pueden apreciar, la calle ha quedado totalmente desierta. Estamos en 51 y 11, a dos cuadras de la Plaza Moreno donde se inició la concentración y a seis cuadras del gobierno de la provincia de Buenos Aires donde tiene su sede. La policía de la provincia continúa su patrullaje por los...